Y ahí va el saludo, para mi carnalito, Gionny Martínez, goza Y esta es la copia, goza, goza Se apareció en mi ventana, la cogí con mucho amor No alzaba vuelo, era uraña, me sentí su protector Ya era mía Todos los días cuidaba de ella, prodigándole mi amor Cuando de pronto una mañana, alzando vuelo se marchó Tenía dueño, tenía dueño Ay, qué dolor Y el saludo es... Oye, Edrey Marín y Margarita Ceballos Hasta Sala Veracruz Goza y Nadia Fernández Y esta va para todos los solideros de Veracruz y Puebla Se apareció en mi ventana, la cogí con mucho amor No alzaba vuelo, era uraña, me sentí su protector Ya era mía Ya era mía Todos los días cuidaba de ella, prodigándole mi amor Cuando de pronto una mañana, alzando vuelo se marchó Tenía dueño Tenía dueño Ay, qué dolor Oye, valdí a los dos Pasas tus frutas a llorar cuando te acuerdes Paloma ajena, te creí buena Ahora te marchas y me dejas con mi pena Pasas tus frutas a llorar cuando te acuerdes Paloma ajena, te creí buena Ahora te marchas y me dejas con mi pena Pasas tus frutas a llorar cuando te acuerdes Paloma ajena, te creí buena Ahora te marchas y me dejas con mi pena Pasas tus frutas a llorar cuando te acuerdes Paloma ajena, te creí buena Ahora te marchas y me dejas con mi pena